Hola amigos de VideoTV, aquí por FamaTV, en mi bloque Todo Singular. Estoy en París, en la esquina de Libertadores, con Pardo y Aliaga, para entrevistar a Joselito, ese maravilloso director de orquesta que toda la vida ha amenizado nuestros entretenimientos y que nos trae hoy una nueva forma de diversión. Así que no se la pierdan. Recuerden siempre vestirse de World Basics, en la nueva marca que he descubierto en la feria itinerante Glamour to Go de Rosario de Armenteras. Mi pelo, el nuevo colorista Alexandre de Javelu, maquillada por Marisol Malpartida, como siempre, mi gran amigo, y el peinado de Freestyle Perú. Un beso grande y no se olviden de brindar con Pisco Colque. Hola, ¿cómo están amigos de VideoTV? Aquí por FamaTV, en mi bloque Todo Singular. Hoy estoy aquí en la Parisien nuevamente, pero en la parte del bar, este sitio tan simpático que han abierto para poder tener momentos distintos que la cafetería. Y les voy a presentar nada menos que a Joselito. Hola, Joselito. Hola, Marisol. Joselito, mi amigo de toda la vida, Joselito, ese hombre que nos ha hecho divertir tanto en las fiestas, ese hombre que nos miraba de lejos con una linda sonrisa y nos incentivaba a seguir bailando. Ese hombre que ahora ha regresado al Perú, de Estados Unidos, y que nos va a contar cómo es esta nueva normalidad en la música, en las diversiones, ¿no? Y que nosotros vamos a tener que poner en práctica también. Pero, Joselito, nos va a hablar de lo que está haciendo ahora, a raíz de la pandemia. ¿Cómo te reconstruiste? Justo después de llegar de un viaje que yo veía, estaba en un viaje en Egipto, en la India, en un safari, y me encanta la fotografía, y yo veía en la televisión que salía el coronavirus que estaba en China, que estaban poniéndose los tapetes en la cara, y decían, ¿qué estará pasando? Y yo veía que en el avión, cuando ya regresaba, porque era vía Miami, regresaban cientos de chinos, cientos de hindúes, increíbles, y pasaban por la frontera, o sea, pasaban de la embajada, en la... Inmigración. Inmigración a Estados Unidos, como si nada, o sea, nadie les decía, oye, un momentito. Entonces, claro, todo el mundo se contagió porque venían ellos de allá. Yo, por supuesto, y mi esposa estuvimos vendados, y no nos pasó nada, llegamos, estuvimos un día en Miami, y de ahí volvimos a Perú, porque yo trabajaba en la Universidad de San Ignacio de Loyola, y yo creé la carrera de música, y reclutábamos gente de distintas carreras, chicas y chicos, y era... y se convirtió en unas semanas que eran divertidas. O sea, para ellos, estudiar su carrera era lo serio, pero llegar al taller de música que yo dirigía, que era para que hicieran y se divirtieran, fue algo sensacional, porque, aunque no lo crean, no estudiaron música, pero quedamos en segundo lugar en el concurso del Papa, quedamos en segundo lugar en otros lados, primer lugar en otro tipo de concursos, y no eran estudiantes de música, sino era cómo trasladaba esa experiencia que yo he tenido sobre el escenario de casi 40 años, alegrando a la gente. Y me enseñó el público. Y ahora, ¿qué acabas de decir? Me enseñó el público, ¿no es cierto? Hoy, tú, como me estabas diciendo, cuando te trepabas al escenario a tocar tu música en grandes orquestas, con grandes fiestas, tú me acabas de decir, sí, Marilu, me dijiste, pero no tenía el contacto. Y yo te digo, pero ¿cómo? Si siempre nos estabas mirando. No, pero no tenía el contacto. Hoy tienes el contacto con tu público. ¿Cómo lo has logrado? Mira, primero, convertirme en una persona feliz. Soy feliz por todos lados. De verdad, soy feliz y disfruto todo lo que haya, porque la pandemia nos enseñó a valorar el tiempo, valorar el libro, valorar un buen programa de televisión, valorar una película. Hoy día, empecé a valorar y quería acercarme a la gente. Entonces, la transmisión virtual fue el inicio de estar con gente que yo mandaba para que me contrataran por una hora. Pero después dije, ¿por qué no sigo haciendo lo que yo empecé? Cuando yo empecé con la orquesta, que tiene más de 30 años, yo le puse una misión a todos los integrantes o todos los que trabajaban. Diez conciertos o diez fiestas eran dirigidas a gente que lo necesitaba. Especialmente dirigía a las organizaciones que reclutaban. Benéficas. Benéficas, ¿no? Y durante, imagínense, en 30 años, diez veces por año, hemos hecho eventos gratuitos y quizás en otros lugares también más. Entonces, cuando yo descubro toda esta pandemia, digo, y me enfrento a una, eso empecé también a hacer lo mismo, dándole fiestas gratuitas, vendiendo sus entradas a la gente, transmitidas por... Y eso me daba vida, me daba... Me daba amor. Y de verdad, Dios te pone de repente a decir, tú puedes ser feliz de otra manera. Y entonces encontré que hoy día, el contacto directo de hacer un producto que se llama Solo con Joselito, donde voy a una casa, y llevo, está mi equipo de sonido no tan fuerte, y comienzo a mirar a la gente, a preguntarle cómo están, cómo están los chicos, cuál es la pareja que sonríe mejor, por qué nos podemos divertir, qué podemos cantar, y empiezo a cantar de todo lo que he podido vivir en mi vida, y dar cariño. Joselito, y tú con esto, ¿cómo se llama? Solo con Joselito. Solo con Joselito. Hemos estado conversando, y hay una cosa interesantísima que a mí me parece, pero así de loco. Joselito no solamente canta en las casas, lo contratan en los barcos, en los yates, lo contratan en cruceros, y lo han contratado hasta en aviones. Al Italia, imagínate. En Al Italia viajó, casualmente con el Papa, y en otra oportunidad lo han contratado en aviones privados para hacer travesías largas y poder entretener a la gente, a los invitados. Entonces, Joselito, se ha abierto un mundo que no se le ocurrió que podía conocerlo como una orquesta, y ahora Joselito se carga a sí mismo. No tiene que estar trasladando material, ni más gente, que, vuelvo a repetir, no significa que a Joselito lo tenga su orquesta. Joselito, tú me hablaste de dos restaurantes buenazos en Piura, Pica y El Carbón, y después me hablaste de un club en Mejía, el Club Mejía, ¿no? El Club Mejía. Y me dijiste que esos tres sitios son increíbles y están en provincia. No existe. No existe en Lima, me dice que no existe en Lima. No existe en otro lado. Oigan, limeños, acá que todo el mundo dice que Lima es el centro, que somos los únicos, mentira, hay muchas cosas en provincia que nosotros no sabemos. al Club Mejía para ver, es auténtico, es todo el detalle de los jardines, del golf, de los frontones, de los restaurantes, de la piscina, el lugar donde se hacen las fiestas, los lugares para estar sentados entre amigos, es una cosa frente al mar. ¿Y los restaurantes? Y los restaurantes, se llama Pica, que fui después de mucho tiempo a Piura y inmediatamente me dijeron ven y canta. Y eran muchachos, y decían uy, ahora cómo me encuentro con muchachos, voy a hacer todo lo posible. Bueno, eran como 180 personas que van en Pica donde se toman unos tragos, unos piqueos y ahí se van a la discoteca a partir de las 12 de la noche, o sea que a las 12 termina mi show. Y al día siguiente toqué en el Carbón, que es un lugar, es que es alucinante, la decoración, alucinante la comida. Bueno, tenemos que ir a Piura, tenemos que ir a Piura y bueno, no sé si a Cruz Mejía nos van a invitar. Y de ahí me salieron además, me salieron siete contratos privados en casas de Piuranos, en los jardines, en Colán, en Yacila, no, ha sido... ha sido de locos porque en Lima todavía sigue siendo irresistible el tema de ver si se hace un evento o no se hace un evento, todavía sigue siendo difícil, pero ya he prendido la mecha, ya he prendido la mecha, estoy viendo departamentos, amigos, he estado el domingo en una casa linda, grandota. ¿Vas a tener que hacer una fiesita mía? Sí, esto es todo en banderas. Claro que sí, acá tenemos que invitar a los amigos para que nos vean divirtiéndonos. Y además sí quisiera a través de este medio que apoyemos a los músicos, especialmente a los ciegos que tienen una virtud increíble cuando tocan piano, cuando tocan violín y los conozco porque cuando yo llegué a los 12 años a Perú, yo soy barranquino en la iglesia de San Francisco estaba el Colegio de los Ordos Mudos y ellos tocaban y yo cantaba, ellos me acompañaban. Pero ¿sabes qué, Joselito? Una cosa que vamos a recordar, la música también nos acompañó en la pandemia, la gente salía por las ventanas a cantar, la gente cantaba y nos acompañaba y nos daba vida, los cantantes nos acompañaban, los músicos nos acompañaban. Yo me acuerdo el día de Bizantos en un parque con mis dos amiguitas ahí sentaditas apareció Jean-Pierre Mañé con su saxo a tocar y eso fue muy, muy incentivador. Por eso les digo sigamos adelante, sigamos Perú, ¿no es cierto? Sigamos Perú y ayudemos a los miluvalios, ayudemos a la gente que nos necesita y contratemos a nuestra gente peruana que es lo que tenemos que hacer. Y no se olviden solo con Joselito en tu departamento, en tu terraza donde tú quieras estar. En tu bote. Esa es mi nueva propuesta y soy feliz porque voy a ser feliz a todos los que están sentados. Gracias Joselito por haber venido. Gracias, gracias por todo. Gracias Joselito. Ya nos vemos. Salud con Pisco Colque. Salud Joselito. Salud, salud. Cheers. Que viva la vida. Celebra la vida. Salud Joselito. Salud Joselito. Salud Joselito. Salud Joselito.